Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarles. Me encuentro aquí en un lugar muy cerca de Times Square en Nueva York. Estamos sobre la octava avenida y la 49 West Street. Y pasa algo curioso. Me llama la atención que hoy sábado sacaron puestecitos y los colocaron para vender todo tipo de mercancías, desde comida hasta cosas electrodomésticos, artesanías, en fin. Entonces me llama mucho la atención que estando en un lugar céntrico en el corazón de Manhattan ocurra esto. Creo que podría ser una buena idea en Tlaxcala, darle preferencia a los locales con sus mesas y los espacios que queden libres también se podrían utilizar para aquellos que no, que no están regularmente trabajando ahí. Entonces rápidamente les muestro que hay un poquito de todo. De este lado hay raspados, cócteles de fruta. Pueden ver collares, pulseras, vestidos. Y bueno, esto ocurre en una de las ciudades más importantes del mundo. Turistas de todas partes del mundo también. Y al final, bueno, ustedes ven que toda la calle está llena de distintos puestos. Interesante. Serán una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues hasta donde yo alcanzo a ver, serán como diez calles que están habilitadas este día sábado desde muy temprano, no sé hasta qué hora, hasta las cinco o seis de la tarde tal vez. Para reactivar la economía, se maneja muchísimo dinero en esta zona y pues también se le da vida. Quizás sea una buena opción para que en Tlaxcala ocurra lo mismo sobre la avenida Juárez. Muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazote.